Amigo, palabra fácil de decirse, palabra fácil de cantarse y seguro de hallarse, según los dice el proverbio Solo ayudo, nada más Jesús llamando a mi puerta, espera y continúa en llamar No abre, pues Él la respeta, su amor es total Jesús llamando a mi puerta, espera y continúa en llamar No abre, pues Él la respeta, su amor es total Amigo, que llamas hoy a esta puerta Que no te cansas de llamarme Comprensivo de verdad Te abriré desde ahora Nada nos separará Jesús llamando a mi puerta Desde ahora ya no esperarás Tendrás un alma despierta Con amor total Jesús llamando a mi puerta Desde ahora ya no esperarás Tendrás un alma despierta Con amor total